No presentarse a esas elecciones es una decisión que no solo comparto plenamente, sino que he defendido con firmeza en todos los órganos de decisión de mi partido. Es una decisión difícil, pero es la decisión más responsable para España y más inteligente para el espacio de centro liberal en nuestro país. Hasta aquí les he comentado una decisión política que ustedes ya conocen, pero ahora comparto con ustedes una decisión personal y es que he decidido poner fin a mi etapa política e iniciar una etapa al margen de ella. En estos diez años seguro que me han escuchado muchas veces decir que la política debe ser solo una etapa en la vida de las personas y todas las etapas empiezan y acaban. He decidido dejar o dar este paso después de haber dedicado los mejores años de mi vida a servir a mi país. No hay mayor honor que el haber podido representar a millones de españoles en un periodo crucial para la historia de España. Y en este tiempo he tenido errores y aciertos, pero pueden estar seguros de que siempre he tomado todas las decisiones pensando en que era lo mejor para nuestro país. Hoy no puedo resumir todo lo que he aprendido, todo lo que he vivido, todo lo que he sufrido, todo lo que he disfrutado, pero sí hay una palabra que puede resumir todo lo que siento y es gracias. Adiós. Adiós. Adiós.